Estamos aquí con Mauricio Salvatierra, Maxi Cortés, presidente y vice de la CEPIT y bueno, van a estar contándonos acerca de un balance y todo el trabajo fantástico que vienen realizando. ¿Cómo les va chicos? Bienvenidos. Bueno, creo, hoy lo decíamos temprano, me parece que, a ver, las empresas tecnológicas quizá y el campo son los únicos sectores que más o menos pudieron capear la situación durante este año, ¿no? Eso uno lo ve de afuera, pero ¿cómo lo ven desde adentro? Sí, en parte sí, no es fácil porque uno cuando lo escucha dice, bueno, el campo y las empresas de la industria del conocimiento, del software, la tuvieron fácil y no, no es así. No es que tampoco fue fácil. No fue fácil, pero sí tenemos que agradecer por todo el trabajo previo que se hizo en las empresas y bueno, lo que a nosotros corresponde en la CEPIT, que se pudo pasar una nueva crisis con empresas en crecimiento, generando empleo, terminando años positivamente. Así que sí, eso como balance para celebrar y justamente ustedes mencionaban el campo y las empresas del software y la semana pasada nos juntamos en un evento Agrobit, que fue la primera edición, en donde justamente vimos dos industrias que tienen mucho potencial y que están andando bien, ¿cómo juntarse para que a futuro exponenciales? Interesante. Me gustaría por ahí ampliar eso un poquito. Quiero aclarar una cosa, perdón, Ceci, cuando hablo del campo, estoy hablando en general, sé que hay muchos sectores del campo que también están complicados, no solamente economías regionales, sino pequeños chacareros o que tienen que alquilar campo, que tienen que arrendar. Digamos, no es que todo el campo está bien, quiero aclarar porque vale la aclaración. Hablaba del campo en general. Pero sí, en esto que están hablando, digo, cómo hoy el área tecnológica es un eje transversal de todo el resto de las economías. Ha pasado a ser el eje transversal, como en la escuela, cuando uno trabaja los valores, es el eje transversal. Y pasa a ser, digamos, la parte principal o las bases de cualquier tipo de industria, que tenga que empezar a pensarse en un futuro, en una transformación. Y eso es lo que nos da a nosotros un poco de viento de cola para estar en esta situación y adaptarnos a la situación y al contexto del país. Y además, sumado a que Argentina, y Tandil también en lo particular, ha crecido y se ha destacado por este conocimiento. Sí, en el caso de Tandil siempre es bien marcado esa diferencia, que es como una estrella que funciona dentro del país. O sea, la verdad que lo que se ha generado el ecosistema, que se ha dado en la ciudad, toda la convivencia que hay entre las empresas del sector, con las instituciones públicas, y todo lo que hemos empezado a traccionar, eso se nota, la verdad que se nota. A veces nos sorprende un poco. Maxi, vos hablabas de esta interacción entre el campo y la tecnología. ¿Cuánto se puede hacer, no? ¿Cuánto queda por hacer? En realidad queda todo por hacer, porque se está empezando y justamente el jueves pasado que fue este evento, mencionábamos lo que acaba de mencionar Mauri, solo en una ciudad como Tandil se puede unir a dos industrias, con la universidad como eje también transversal y con el municipio apoyando y otras entidades e instituciones que se sumaron y logramos más de 150 inscriptos para pasar toda una mañana escuchando qué se está haciendo en otros lados y poniéndonos a trabajar ya para el año que viene a hacer algo en conjunto. Y como decíamos recién, la tecnología como eje transversal y como amplificador de lo que se puede hacer. O sea, hoy los negocios pueden funcionar, ahora si no le metemos innovación y tecnología, no pueden crecer a la escala que necesitan crecer. Dejemos para el próximo bloque, si querés alguna pregunta, la ley tiene que ver con lo educativo. Perdón, Mauricio que es un fanático de lo que es la capacitación en esta materia, qué balance hace y qué se viene para el año que viene en capacitación. Pero eso para el próximo bloque. Yo quiero saber si hay resistencia todavía de algunos sectores, bueno, puede ser hasta el mismo campo, algunos lugares, que se resisten a decir, no, no, yo la tengo clara, cuando la luna, el sol, el calor y no sé qué, si cuesta pasar esa barrera. En el próximo bloque. Están con nosotros Maxi Cortés y Mauricio Salvatierra, presidente y vice, respectivamente, de la CEPIT. Es la Cámara de Cortés, presidente de la CEPIT y referente del Grupo ASA con Mauricio Salvatierra, de Globan y vicepresidente de la CEPIT. Y queríamos hablar, bueno, quedaron dos preguntas. Una a la de Cecilia, que la reitera ahora. Sí hay, bueno, todavía aún hoy hay resistencia de algunos sectores de incorporar la tecnología a cosas que, bueno, generalmente, no sé, uno diría, yo sé cómo se hace el trabajo. Tal vez todo el campo que decíamos. Por ejemplo, la resistencia se da no solo en las industrias, en las empresas, sino también en la gente. De hecho, en todo proyecto de software, un eje es el cambio en la gente, porque le cambia la forma de trabajar, la forma de relacionarse, los informes que tiene que hacer, cómo tiene que procesar su pedido, su mercadería, etcétera, etcétera. Porque además todo lo que es nuevo también nos da miedo. Todo lo que es nuevo nos saca de la zona de confort. Pero hoy hay tanta información y uno puede leer tanto y tantos casos de éxitos comprobables que creo que la gente está motivada y está sabiendo que necesita de un cambio. Entonces, siempre está ese miedo a lo nuevo, pero también las ganas de hacerlo y ahora pasa de ganas a necesidad de hacerlo, porque ve que si uno no innova, las empresas que no están innovando o que no están usando la tecnología para innovar, tienden a ir achicándose y a morir las empresas y las industrias también. Entonces, hay una necesidad. Supongo que las nuevas generaciones se empujan a esto, pero las que no son nuevas generaciones van cambiando de a poquito la cabeza. Van cambiando a costa de ver resultados positivos y ver cómo los que cambian suben un escalón, seguro. Bueno, y tu pregunta... ¿Y la capacitación? ¿Qué evaluación hacen, Mauricio, de lo que ha sido la capacitación en distintos lugares? Porque la verdad que la CEPID ha estado por todos lados, capacitando especialmente programadores. Bueno, justo todo ese tema tiene que ver un poco con lo último que decía Maxi. La gente tiene una resistencia al cambio, pero en general tiene la necesidad de empezar a transformarse. Y ahí es donde este año se trabajó muchísimo en generar ofertas formativas en los diferentes niveles o estadios de una persona. O sea, entonces, hemos trabajado. Ya todos conocen el resultado del plan 111.000. La verdad que al día de hoy hay más de 70 chicos que hicieron ese plan trabajando. Claro, porque además terminan y ya hay... Sí, de nuevo, o sea, ellos tienen que seguir una etapa de formación dentro de las empresas, pero ya están trabajando. En el caso de Globo nosotros tenemos más de 30 chicos. Eso fue una línea que resultó muy bien. Y eso se va a continuar el año que viene a través del CFP 403. Hicimos una mejora en el programa y a través del CFP está esa oferta formativa. Después, otra cuestión y pensando... Centro de Formación Profesional. Sí, perdón, Centro de Formación Profesional 403. Después, otra formación, pero es más largo plazo. Trabajamos con el Colegio Secundario de Begoña, en donde se arrapó una orientación en tecnología. El primer año hubo una primer, digamos, cohorte de chicos. Eran, creo, entre 25 y 30. Ahora ya están pensando abrir dos cursos. ¡Qué barato! Este año. Entonces, ese movimiento se empezó a generar. Perdóname, el chico que, por ejemplo, sigue esa orientación en la secundaria, en este caso en el Colegio de Begoña, cuando egresa, digamos, que ya tiene la cabeza armada para el tema de la programación... Claro, digamos que la curva de aprendizaje es mucho más liviana para ese chico que para cualquier otra persona que quiera empezar a seguir formándose en el mundo. Exactamente. Eso en el largo plazo. Y después, en el mediano plazo, siempre la carrera de Ingeniería de la universidad es altísimo nivel, junto con la tecnicatura, con la TUDAY. Pero, para generar otra oferta en esta necesidad de que la gente ve que se tiene que transformar, generamos esa tecnicatura nocturna en el Instituto Superior 166, que va de 18 a 21 a 30 horas. Perdón, escuela normal nocturna. Escuela normal nocturna. Para hacerlo más fácil, el instituto está... Funciona en la escuela normal. Funciona en la escuela normal que hubo un año... Iniciaron 60 chicos, más o menos, y hay entre 35 y 40 constantes, lo cual para nosotros es un éxito. Es un buen porcentaje. Es un buen porcentaje. Los resultados, hablamos con los profesores, son buenísimos. Y logramos aprobar la segunda corte, o sea, se arranca de nuevo el ciclo el año que viene. O sea, el año que viene va a estar otro primer año y segundo año de la tecnicatura. Lo cual, todas esas ofertas que se han generado acá en Tandil son muy, muy buenas. Y siempre pensando en tener un mapa de acceso a capacitaciones o formaciones, formales o informales, y tratar de ayudar todo lo que podamos con las instituciones educativas, porque la verdad que hay muchísimo por hacer con eso. Qué bueno. Panorama, digamos, qué perspectivas tienen para el 2020 en cuanto a las distintas empresas de tecnología de Tandil, atento al contexto del país. ¿Cómo lo ven? Y 2020 pinta muy desafiante. Este año desde CEPIT hicimos un consorcio de exportación que prepara para que el año que viene empresas que todavía no están exportando que lo puedan hacer. Entonces se juntaron... Hay mucha exportación de conocimiento. Sí, hay muchísima exportación de conocimiento. Se valora, fuera de la Argentina, se valora muchísimo el conocimiento y el talento argentino. Entonces queremos potenciar a que todas las empresas que forman parte de la CEPIT puedan exportar. Y este año se hizo un proceso de capacitación de esas empresas, armaron su oferta de valor y ya hubo distintas misiones. México, Barcelona, Uruguay, sigue Estados Unidos, como para que podamos mostrar fuera de Argentina el talento que tenemos y el servicio que damos desde Tandil. Así que eso nos posiciona bien para el 2020. Y también algo que venimos haciendo desde CEPIT con la Universidad Nacional del Centro y con el municipio desde hace años, apoyar el emprendedurismo. Este año nuevamente fue un éxito prendete. Muy buenos proyectos que fueron hace 15 días a Silicon Valley y recibimos felicitaciones de aceleradoras de Silicon Valley por la calidad de los proyectos. Así que ahí también es un eje como para seguir trabajando con el objetivo de generar más empresas, más empleo. Y ahí va lo que Mauri nos hablaba recién de la capacitación. Nos cierra el círculo. Más negocios, más empresas, tenemos que preparar a más profesionales. Pensaba mientras contaban todo esto, digo algo que uno cree que solo pasa en Capital, en Buenos Aires, ¿no? El famoso dicho, Dios está en todos lados pero atiende en Buenos Aires. Y escuchaba todas estas cosas, encuentros, potencialidades que se van dando y creo que también está atendiendo acá en Tandil. Atiende acá y se atiende muy bien. Tiene una cocina grande. Acá tiene una cocina grande. Tiene teléfono directo aquí. Viste esta cosa que uno dice, bueno, no encuentro si no me voy a Buenos Aires, no me voy a Capital, grandes empresas. Y la verdad que acá hay un encuentro, una movida para el que quiere arrancar, para el que ya está, que es muy valedero. Tandil se ha transformado en eso. O sea, la ciudad en sí, y creo que es lo que estamos apostando todas, no solo nosotros como institución, sino todas las instituciones, creo que entienden que hay que convivir en eso pensando un poco en el futuro. Y Tandil se ha transformado en ese faro en el cual conviven las instituciones, uno puede desarrollar, no sé, lo que quiera. Y las empresas de software tienen un nivel altísimo. Casi las 60 empresas que están establecidas acá. Sí, sí. Sí, o sea, chicas, grandes, tenemos de todo. Tienen una calidad muy, muy buena. Son muy, muy reconocidas. Perdón, lo saco un poquito de la CEPIT, perdón. Sí, por favor. Y ahí pinto el cómo va. Bien, ahí sí, sabía que iba a venir la pregunta. Mirá, justo mañana hay un hito importante, que si todo sale bien, mañana estarían ya los contratos firmados con la constructora. Ah, muy bien. Así que si todo sale bien... No seas ansioso, claro. No, no, de nuevo, por ahora mantenemos la fecha de inicio de enero, así que estamos contentos. Y en el terreno de enfrente, ¿vasa o no? Sí. Estamos bien, estaba cobrando el vaso. El parque tecnológico, ahí el polo tecnológico de la calle. Y Maxi, que le agradecemos porque está de viaje. Bueno, él ya lo hemos hecho móvil desde... Desde la India. Desde la India. Y Maxi, casi que hacemos el móvil desde México. Correcto. O sea que están acá, pero también están viajando todo el tiempo. Estamos viajando, porque la verdad que, bueno, nuestras empresas todas están globalizadas o se están globalizando, y la verdad que se puede dar servicios de todos lados. Y el talento de Tandil también se exporta. Y cuando uno, bueno, en mi caso personal, que estoy en México y que hemos hecho también reuniones con otras cámaras de software de allá, y contamos lo que hacemos, lo que estamos haciendo acá y lo que pasa en Tandil, y sorprende. Maxi, muchas gracias. Mauricio, muchas gracias a todos. Maxi Cortés, presidente de la CEPIT. Mauricio Salvatierra, vicepresidente. Es la cámara que agrupa a las empresas de conocimiento aquí de la ciudad de Tandil. Siempre es un gusto tenerlos. Bueno, ya seguiremos charlando. Muy bien.